Adiós, colegas. Dejarían de ser políticos, porque en campaña se le habla a Juan, ¿para qué oiga Pedro? Yo esperaría que cualquier funcionario, así sea que el secretario de Hacienda u otro de este gobierno, con enorme honestidad, pudiesen señalar hasta dónde pueden llegar en este doble propósito de intentar una candidatura, o pueda hacerse uno como el que la Virgen le habla. En realidad yo creo que hay que esperar los tiempos, como ya lo mencioné, pues están claramente establecidos en la ley y en el partido, y habrá que esperar mientras seguimos con la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. En fin, en todos los partidos, puras habladurías. Se ha hablado mucho de que López Obrador no lo hará y se va a ir por su propia cuenta. Daniel Sanqueado, Arteca Noticias. Ya están muy buenas noches, ya estamos encampañando, y el día de hoy, bueno, es el lavadero a todo lo que da acá, a todo lo que da, monito. Pero como digo una cosa, digo el otro, y si no lo digo, pues no sé. Sí, sí, lo mismo que decir, exacto. Oye, también un gran estreno de los campañantes con nuevos mensajes para los electores. Ay, y nuevas propuestas de campañando para los que no tengan el fondo. O sea, sabe usted que aquí lo nuestro es la creatividad. Vámonos directamente con el secretario Cordero, porque por más que se levanta, pues parece que se nos vuelve a caer. Y ya, como decía Vicente, como digo, me desdigo, y bueno, aquí lo veo. A lo que me refería yo el día de ayer es algunas clasificaciones que hace el Banco Mundial donde establece que México es un país de renta media. Pero México tiene un problema de pobreza muy serio, que les repito, estamos atendiendo. El problema es que ya le pasó dos veces, la de los 6 mil pesos y con esta, que él, por articular mal el discurso, termina dando un mensaje que seguramente... Que no era el que quería dar una vez más. Y luego tiene que salir al día siguiente a aclararse a sí mismo qué fue lo que dijo. Ahora, yo exijo un traductor simultáneo entonces. ¿Qué fue? ¿Por qué? Porque yo le claritito ayer. Él decía, México ya no es un país pobre. Y hoy aclaró. ¿Qué va, o no? México es un país con pobreza. No entiendo la diferencia. Es decir, ¿la ONU tiene la culpa, señor Cordero? Por supuesto que las reacciones no se hicieron esperar. Vamos a comenzar, por ejemplo, con Jesús Zambrano. ¿Qué es lo que dijo? ¿Quiere ser presidente de otro país? Pues de un país ficticio. De un país... Ni siquiera el de Alicia en el país de las maravillas. Parece que no está conociendo al país o quiere ganarse adeptos antes de andar en campaña. Por supuesto, la oposición se lo va a atender con todo lo que tiene. No, pues ya ya empezaron. Y más con este... Con la minicargada que ya lo ponía como candidato. Bueno, me lo van a traer, pero como peripo... Oye, de la minicargada pasó a la gran embestida. Espérame, no se suena de candidato pleno, es que ya le están tumbiendo. Ahora, es que él tiene el síndrome del economista. Sí, en los promedios, México no luce en la tabla como un país en pobreza. Habla de macroeconomía. El problema es que hay una desigualdad tan profunda que tiene a la minicar población del lado de la pobreza. Y que hay que explicar, porque... Ay, no, luego... El caso de gobierno, Capitán Lío, por ejemplo, Marcelo Ebrard, también habló de la pobreza. México es un país en donde tenemos cada vez más pobres. Me parece una afirmación poco afortunada. Es un país en donde tenemos cada año más pobres. Oigan, esa imagen con el diputado, digo, con el delegado Orbañanos, que además es del PAN, sentí que le estaba quitando. Cordero, ya tenía una... ¡No, para, verdad! Oye, el que está enojadísimo es Mario Delgado, que le quitó su lugar Orbañano. Y siempre está ahí atrás, ¿cierto? Está diciendo que sí. Pues precisamente hablando del Twitter, bueno, empezaron a quitar desde la mañana, muy temprano, y hay por ahí... ¿Quién dijo este de Foxilandia? También San Brano, Brano, en la mañana. Sí, mira lo que dijo. Pues eso que te... No lo van a soltar ahora. Pues es que no, hasta que llegue algo. Pero quiero decir que necesito una sesión chica. Martí va a ser el bien, mira, por supuesto. Ahí le pone que se parecen mucho a las de Pedro Asper, dice tecnócratas del PRI y del PAN. Digo cuál es la de Pedro Asper, que la pobreza es un mitogenial. Y además no le digo que aparece foco. Sí, ahí está el foco amigo. Pero hoy apareció el Twitter. Dice que es la vocación de la obediencia de los corderos, que así se los lleven al matadero, que son malos. Y te voy a decir una cosa. Puso uno todavía más temprano, porque está en España, y decía, es que alguien me preguntó quién era ese no tan inteligente que dijo que México no era pobre. Estaba muy enojado. Está muy enojado. Está muy en campaña también. Pues bueno, y mira, Josefina Vázquez Mota, con la conciliación que la caracteriza, ella por supuesto que salió a intentar, ¿cómo diríamos? De ella que quiere el pico parejo, pues a parejar el pico. El gran reto del país sigue siendo la desigualdad, la inequidad, y evidentemente los millones de mexicanos que siguen todavía en esta situación de pobreza. Y fíjate que curioso es como de tres bandas, ¿no? Porque la declaración la hace Cordero y mecen en este breta todo el pan completo. Exacto. Oye, y vieron que los pristas calladitos, eso sí me llamó la atención, porque el tema de la pobreza era de los pristas. El tema de Moreira, sí. Y de repente meten la pata con esto, y no sé dónde andaban. El prista, ¿cómo qué? Calladitos, pristas. Bueno, 24 horas, oye, pero que pega primero, pega dos veces. Bueno, eso tiene razón, Caro, como que ¿por qué te tardas tanto en pensar cómo va a pasar? De lenta reacción, porque yo sí creo que mañana... Hasta Santiago, ¿quién salió con un comunicado de decir que en México el resto sigue siendo la pobreza? No, no, confiemos que en el lenta reacción... Bueno, adelante, sí, porque ya hoy no fue, ya hoy no fue, seguro. Pero bueno, el que también ya salió a decir lo que opina acerca de todo esto, bueno, más que de esta situación, otra vez con el tema de la cargada es salirlo. ¿Hay cargada o no hay cargada? No, yo no, de ninguna manera lo veo como cargada. Mira, otra vez, cada quien tiene su forma de allegarse, simpatías, entonces al final el que tenga el apoyo mayoritario va a ser la realidad del partido. Y es que Lozano es su tema, ¿no? O sea, pues dicen, mientras la andan pegando, yo también digo que no hay cargada, y ahorita pues va a ser contra cordero, por lo menos estos días. ¿Se pone su estrellita Lozano en lo que le dicen? No, y ahí sí le pregunta, pues el feliz, el de micrófono y dice, ¿cómo no? Claro, pero en este sentido yo sí creo que la cultura política mexicana ha crecido entre la ciudadanía y yo sí creo que no nos deben de tratar de ingenios, como lo están haciendo de repente, decir, no, no hay cargada, no, no vayan a pensar. O sea, no, la gente lee, se informa, se entera y piensa, por supuesto que sí, entonces yo creo que tendría que elevar un poquito la declaración. ¿Ven que no? Por su nombre, como dice Boni y yo, pues no. Los que ya elevaron su discurso sorprendentemente fue Martín Esparza y el Esme, porque dicen que como graciosa concesión ya no van a estar acosando a Luis Felipe Bravo Mena. Pero que los huevos sí van. No, dicen que ya no, que lo van a dejar todo y su alma. A mí me parece que dieron el programa y dieron la recomendación de la galleta de que le caían las malas. Y la madre era la letra. Y entonces pues ya por eso. Y también va a ser malo para lo que quiera negociar Martín Esparza con la secretaria de Gobernación. Exactamente. Oye, pero y además te voy a decir una cosa. También tiene, ayer estrenó, él fue el primero en estrenar. Bravo Mena estrenó Scott. Yo insisto en que nos regañas, tú dices que ahorita cada quien... A ver. Ya no sale con el dedo flamígero. Necesitamos calles seguras, iluminadas. Mira, ya no sale con el dedo ahí acusador a todos. Y ya no está tan enojado. Sale como ahora como firme. Ya sale, está. Autárquico dirían los clásicos. Ay no, pero a mí no me vas a convencer que vas a deportes y me dices, tómate tu medicina niña que te va a hacer mucho bien y yo te voy a gobernar. Y es que nada más le falta el dedo señalador. Bueno, y me quieren decir, ¿quién le encontró una similitud a este spot? Ay Dios mío, fue nuestra productora. Ay, pues el padrecito de Camila. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que alguna vez uno de estos personajes que se encargan de crear imágenes y todo eso había hecho un análisis sobre los tres candidatos en el Estado de México y había dicho precisamente que Felipe Raúl Menas tenía una imágenes de hacer... ¿Quién es un dedicador? También en las caricaturas lo ponen o como bibliotecario o como padrecito. Así lo dibujan en las caricaturas. Exactamente. Oye, pero ¿quién más estrenó? Eruviel Ávila. ¿Ah, sí? Eruviel Ávila también tiene su nuevo spot. Mira, vamos a verlo y ahorita lo platicamos. ¿Presento la efectiva? No sé qué ver la diferencia. De entrada no está hecho. No, de producción. Eso se echó el 35 mil pesos. Pero está que muy bien hecho. Ah, pero... Sí, está de buena. Mira la musiquita. Sí, 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 sí. Pero lo que me está diciendo es que aquí sí yo voy a hacer que me trae mi crítica. Es que... Bueno, está muy bien hecho. Claro, ya está muy bien hecho. Pero es un saludo, es un saludo. Eso es el problema. Y era lo decíamos desde el que presentó la efectiva. Yo si le veo un problema, insisto, los programas sociales son obligación de los gobiernos darles. Y es un derecho a los ciudadanos recibirlos. No importa si las tarjetitas rojas, naranjas, hay tarjeta o no credenciales. Tienes toda la razón. Es que la gente no crea que necesita votar por el tarjeta. Es una obligación de los gobiernos. Sí, no, no. Aquí están haciendo... Te regalo tarjeta, regálame tu voto. Eso sí es un salto del pasado, sí. Sí, es mucho popular. Bueno, y Alejandro Alcina, pues como no tiene un nuevo spot, nosotros se lo hicimos. No, sí tiene. Pero dijimos que tuviera tarjeta de crédito. Que es la que me faltaba. Bueno, por eso. ¿Por qué tiene la suya? Tiene su tarjeta, pero no tiene la suya. No, no, ya la había presentado. Tienes toda la razón. Tiene su tarjeta de crédito. Tiene su tarjeta de crédito. Por eso, mi tarjeta es la contidora. Bueno, entonces nosotros no la pudimos hacer en cine y en 35 mil libros. No, pues nos dejamos de recurso. Oye, Luis Felipe, ¿qué me? Oye, Luis Felipe, ahora sí le quisimos cambiar la personalidad. Le dijimos, no, hombre, necesitamos que quede en phone, aquí, algo así, bien. Sí, más, sí. Y vamos a ver. ¿Y también con su tarjeta? Le quedó muy bien, sí. Para los imprevistos en campaña, yo siempre cargo la carreadora. Ah, la voz de Luis Felipe Estibarita. Oye, la verdad que está muy sensacional. ¿Cómo no la has tomado? Yo no sé aquí propuestas. ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? Nosotros se la tomamos como tú podrás. Oye, pero bueno, el que sí, la verdad, hace ratito lo estábamos dedicando, no la entendemos, ¿verdad? La nueva esposa de Alejandro Encinas, no la entendemos. Pues supongo que esta chica va a pasar. A ver, yo pensé que de pronto iba a decir, soy totalmente... Totalmente... Pero acuérdate que estos están haciendo los anuncios de violencia. Ahora, se entiende ya por el texto que esta venga, señorita, es el Estado de México, que al parecer va a sufrir una agresión incumulcuaria de hombres trajeados. Ellos acaban con el Estado de México. Pero la violación es la corrupción. Pero ahí se va. Mi primer pregunta es, oye, haces un spot y tú no figuras. Digo, obviamente Encinas yo no voy a decir que es un rey de la belleza. No, pero es un hombre que con sus canas y con su seguridad y con su todo ese, anda, tiene que discutir cómo haces un spot y tú eres el más grande ausente. Oye, al final del día también el modo de hacer publicidad para una campaña sí tiene una tradición que si no la sigues en cierto modo, el mercado tenía... No, tú, gente no entiende. Oye, pero la propuesta, ¿qué sería entonces que mejor que... Mira, está tan enojado Encinas con esto de la corrupción que igual yo decido él, el que se enojara como Hulk. Exactamente. Entonces aquí... Que se desgarra las vestidas, pero de los ángulos que le están saliendo. O sea, que había que romper camisas. Exacto. Si había que tirar camisas y romper camisas blancas que fuera la de Hulk. Oye, ya nos pusieron la foto a ver si al rato la recuperamos. Esa se me hace que le va a querer Encinas su estilo de Hulk. Ah, míralo. Así como Aeroviel iba a querer la de la moto Encinas, seguro que... Oye, por cierto, así como Hulk casi casi se ha puesto Encinas últimamente porque él insiste en que no se ha liberado el recurso, como dicen ellos. O ya que se lo den, caray. No se han liberado más el 40% de las cooperativas públicas. Hay un topo de 203 millones que ha rebasado por el PRI que explique de dónde vino ese recurso. Oye, en un vuelo rapidísimo a Nayarit, y hablando de los candidatos de izquierda, Guadalupe Acosta insiste que así como en el Estado de México ya se pactaron dos debates, él dice que tiene que haber debates en Nayarit. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto aquí? Es el único que quiere debatir. ¿Y quiénes fueron los que sí quisieron? Puros que no sabíamos que no eran. El amigo de allá paro, sí. ¡Esta es la verdad! Y en los que no me acuerdo el nombre, pero sí. La verdad es que Acosta se quiere montar, necesita subir ahí los números. No, es que él ganaría mucho con el debate, pero sí, efectivamente, los demás candidatos no quieren. Lo que yo no estoy segura es quién debatería. Si Acosta o Marcelo, porque descubriste ahí en la red. A ver, por favor, no te hagas el respeto en la comunicación. Digo, fíjame, hay un spot precisamente de Acosta Naranjo, donde al parecer es un spot de Marcelo Ebra. Para empezar, empieza una larga toma y retoma y retoma de una... De que no carrea las matas, ¿no? Exacto. De que las toquen. Y de repente el que habla es Marcelo. Entonces ahí viene ya Acosta Naranjo. No, yo digo, a lo mejor Marcelo lo va a presentar. No, pero ahí él, espérate, dejen acabar. Vamos a ir a Marcelo, ahorita entra Acosta, a ver. Y que decidió no ser tan fuerte en el piso. Y la locura es que nunca haces. Nunca entra. Mira, pero creo que lo vislundo ahí atrás. No, 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 no. Ay, Dios mío, y Cambrano también está en el piso. No, no está en el piso. No, no está en el piso. O dijeras, bueno, que hable Marcelo hablando de Acosta. No, ahí lo va a decir, que iba a ser. Es el, no, a ver, a Nayarit. Parece ese punto de vista que estábamos viendo, en el de Encina, donde nunca aparece la imagen del candidato, ni ves al candidato, pues en este pasa lo mismo, aparece una espota de Marcelo. Oye, de veras hablará tan mal, te acuerdas que ya lo habíamos propuesto la laboratoria. Claro, pues bueno, para eso sirve la edición, que es mágica, nosotros vamos a empezar. O que cae, que ya, porque le dan la guita, que le gusta, y a la mujer le sale re bien, y también no va a bailar. Lo vimos en ese anuncio, yo lo veo. Lo vimos. Pero bueno, mañana vamos a seguir campañando, el día de hoy ya se nos acabó, que pasen ustedes muy buenos. Oye, ahora... Que veamos después de una piso.